¿Qué es la miestenia de ARAVIS? Bien, la miestenia de ARAVIS es un trastorno autoinmune que lo que sucede es una alteración de la transmisión sináptica por anticuerpos que se generan contra los receptores nicotínicos de ceticolina que están en la unión neuromuscular. Tiene una incidencia de 1 por cada 200.500 personas una prevalencia de 05 a 14 por cada 100.000 personas y afecta principalmente a mujeres jóvenes y hombres mayores. En la clasificación, que se hace un grado de seguridad a la misma si es fácil que tiene solo debilidad ocular, una debilidad ocular generalizada una debilidad moderada generalizada con difusión de músculos vulvares o ambos un grado 3 sería un cuadro inicial fulminante y agudo con infusión muscular o ambos cuadros y una debilidad intensa generalizada sería un hipopuerto. Lo que sucede es que se generan autoanticuerpos contra estos receptores nicotínicos y se destruyen produciendo un fracaso en la transmisión y esto genera una debilidad muscular y espatía en el paciente. Esta debilidad es una debilidad que progresa en el día y lo agresa también con el ejercicio pero mejora con el reposo. No se conoce el origen de estos anticuerpos pero suele estar asociado a presencia de etnomas o con interplasia tímica. Como dije antes, la debilidad en el músculo empeora con la repetición del movimiento o en el transcurso del día y mejora con el reposo. Y se ha descrito en estos pacientes la presencia de neocarditis, fibrillación auricular, bloqueo cardíaco, cardiomiopatía de tacotsubo que es una cardiomiopatía que se caracteriza por no tener isquemia sino que se produce por ilusión de catebraninas y se produce una disfunción apical del ventrículo izquierdo. Y también se ha visto que se produce que la actividad simpatía con fluctuación en la frecuencia cardíaca y queda. Como tal, el diagnóstico de autoinmunes se suele asociar a otras patologías de autoinmunes como hipo-hiperterialismo, activista reumatoidea, lupus, estorza múltiple, estorza de hernia, entre otras. En cuanto al diagnóstico de tratamiento, el diagnóstico se suele hacer con la clínica. Como dije, una debilidad previsiva, que mejora con el reposo. Se puede realizar la prueba de hidrofonio en la cual se inyecta 8 milagros de hidrofonio en traenoso y se mejora la clínica del paciente se tiene una prueba positiva. Se puede mejorar rápido, en 1 o 2 minutos en la cual la paciente presenta mejoría. La hidrofonia es como la negrimina, es un nivel de la... Entonces lo que hace es aumentar los niveles de acetilcolina en la unión negromuscular. Por eso es que el paciente mejora su vida. Y también se puede realizar la prueba de anticuerpos. Principalmente vamos a encontrar anticuerpos contra el receptor de acetilcolina en el 95% de los pacientes. Otros anticuerpos pueden ser contra el músculo estriado o los anticuerpos más. En cuanto al tratamiento tenemos cuatro terapias principalmente que son los inhibidores de la colina esterasa como la piridocumina. También se puede hacer tratamiento con fármacos inmunomoduladores como los corticoides, la acetilcolina, en pacientes que requieran un tratamiento más rápido por un cuadro más grave, digamos, pero no utilizan monorugulina intravenosa y trasmaferitis. Y se ha visto que muchas pacientes mejoran con el tratamiento quirúrgico cuando se recepciona el timoma. Este es un cuadro muy interesante en el cual se habla de las principales drogas que se utilizan en el tratamiento de la medicina de rabies su mecanismo de acción sus efectos adversos y riesgos y contraindicaciones. Como vemos la piridocumina es un unidad de la acetilcolina y por ende su efecto adverso al aumentar la acetilcolina puede producir efectos colinárgicos y las principales de riesgo de acción es que se provoca una crisis colinárgica así nos pasamos con la resusión. Bueno, después tenemos los colicodes con la pernizona la acetilcolina que después genera en el paciente de la lecopenia o toxicidad apática y todos más mil o menos en el paciente. En cuanto a las consideraciones anestésicas lo ideal es que los pacientes que se presenten al consultorio hay que revisarles una consulta neurológica además de la valoración preoperatoria esto está con el objetivo de optimizar el tratamiento farmacológico que tenga y preparar para los cuidados postoperatorios del paciente. hay que evaluar en el paciente los síntomas neurológicos y el tratamiento que está recibiendo y es muy importante ver la capacidad del paciente para proteger y mantener la vida respiratoria permeable para proceder y para eliminar secreciones para incrementar riesgo de gran expresión. La cirugía lectiva debe realizarse cuando la enfermedad se encuentre en periodos de remisión y se debe optimizar el estado respiratorio del paciente siempre se va a preferir en lo posible un bloqueo regional para minimizar los efectos sobre el sistema nervioso central y en pacientes con timo presente hay que tener en cuenta que se puede comprometer la vida aérea por ende que realizar una correcta exposición física. En cuanto a los fármacos se recomienda que los pacientes sigan tomando los anticonidosterásicos hasta el día de la cirugía ten en cuenta que estos pueden llevar a un aumento de los respiramientos del bloqueo neuromuclar hay que evitar el uso de fármacos que pueden exacerbar compromiso respiratorio por ende que tener cuidado cuando le revisamos una pre-migración al paciente que le solemos hacer un anzolítico o un anzolam o opioides o fentanilo y si el paciente toma corticosteroides no hay que suspenderlos el día de la cirugía pero si hay que tener en cuenta la interacción que puede tener con los relajantes musculares que lo que hace es que se genera una resistencia a los mismos por ende vamos a necesitar más dosis hay una escala que nos puede predecir la densidad de apoyo mi clínico ventilatorio en pacientes postoperados con vestidina grave y tenemos cuatro puntos a tener en cuenta mi paciente con diagnóstico de vestidina grave por más de seis años son 12 puntos una enfermedad respiratoria crónica son 10 puntos que esté con más de 750 miligramos de periodo de tigina son 8 puntos una capacidad vital de menos de 2,9 son 4 puntos y tiene menos de 10 puntos seguramente no requerirá apoyo ventilatorio y si el paciente tiene más de 10 puntos seguramente si lo necesita y acá tenemos una vista con las dudas que pueden potenciar la debilidad muscular en los pacientes con esta patología importante algunos agentes cardiaestrales como el tabloqueante antierrénicos con la proteína y la hidrocaína hidrofamilo algunos antióticos como la ampicilina la ferrocina entre otros todos en cuanto al periodo trans anestésico hablando un poco de anestésicos locales se prefieren dos de tipo amias esto porque porque los anestésicos de tipo Ester se metabolizan por la pseudo-conisterasa entonces el tratamiento antiporinisterásico que reciben estos pacientes con piridostilina por ejemplo puede potenciar los efectos y dar lugar a un bloqueo prolongado es por esto que se prefieren dos anestésicos locales de tipo amias en cuanto a los relajantes musculares tenemos que la acción en caso de necesitarlos vamos a utilizar los no desprovisantes de acción intermedia o corta ten en cuenta que vamos a utilizar dosis menores de los mismos ya que se usan un 10% de lo que se utilizaría en un paciente normal y se presiente una respuesta variable a los dejantes neuromusculares despolarizantes como es la succinicolina o sea por un lado se necesita más dosis de succin debido a la disminución del número de receptores de acetilicolina que tenemos en esta patología pero por otra parte como resultado de una disminución de la actividad de la colinesterasa en el paciente que está en tratamiento con anticolinesteras hijos los bloqueos neuromusculares pueden prolongarse así que puede presentarse una respuesta variable y bueno se utiliza para una secuencia de incubación rápida obviamente se requiere más dosis se suele utilizar una dosis de 2 mililitros muscular bueno los informes con sintomatología ocular muestran un bloqueo neuromuscular menor que los que tienen una misgenia agraria generalizada administran relajantes musculares en la misma dosis y nos suele haber diferencias entre los pacientes seropositivos y seran negativos en el requerimiento de reducción en cuanto a los agentes sanatorios estos prolongan el bloqueo neuromuscular producido por los relajantes musculares y la anestesia de nativo en el cebo florano parece proporcionar una relajación muscular adecuada muchas veces no es necesario relajar a los pacientes y realmente con el cebo florano ya se consigue un buen plano de relajación en cuanto a la reversión se puede revertir al paciente que ha visto que la reversión con miostilina de la patina es seguro pero hay que tener en cuenta y digerar las dosis que se van a administrar se van a administrar miostilina intravenosa uno en treinta de la dosis administradora bioral es decir si nos administramos treinta mil gramos bioral vamos a administrar un mil gramos intravenosa tener en cuenta que en pacientes que están tratando con pirioestimina o cualquier otro anticoninisterásico se puede presentar una crisis colinártica porque al inhibir la cebo con la intergaza que es quien degradaría la cebo sinicolina se puede acumular mucha aceticolina y por eso se explica la crisis en cuanto a la monitorización obviamente va a ser además de la monitorización estándar es importante el uso de neuroestimuladores para la medida 34 la estimación titánica y el rendimiento post-titánico y se refiere el monitoreo neuromuscular y el músculo auricular del párpado ya que existen muchos estudios que reportan que la relajación neuromuscular más siguiente de este músculo es más siguiente de este músculo que en el aductor del pulgar a una misma dosis de relajamiento en el periodo post-operatorio se recomienda fisioterapia pulmonar por el riesgo de neumonía post-operatoria por la reposteración se recomienda también una monitorización de la relajación neuromuscular durante 24 horas por el riesgo de recurricización también hay que vigilar datos de crisis mastémicas por supresión de tratamientos farmacológicos lo que puede generar niveles bajos de citicolina o bueno crisis colinérgicas por una intoxicación es decir por un exceso de anticolines terásicos y lo que hace es que se acumule la citicolina y se pueden producir efectos nicotínicos como dije antes para control de la droga post-operatoria se prefieren anestésicos locales de tipo amigas y si se necesita otro anestésico se prefieren los AINES ya que los hospitales pueden presentar depresión respiratoria aunque no están comunicados sino que registrar pacientes que llaman en las embarazadas y sin nacidos las embarazadas la miastenia pueden integrar durante el tercer trimestre o en posparte temprano y los hijos de madres miastenicas pueden tener una miastenia transitoria que dura una o tres semanas por paso a través de la placenta anticuerpos contra el sector de la silicorina la manera de conclusión me parece los dos puntos más importantes que tener en cuenta son estos que preocupaciones anestésicas tenemos que tener en el manejo de pacientes con miastenia tenemos que tener en cuenta el grado de deterioro del paciente la magnitud de la pulverización vulvar que nos habla de la aspiración pulmonar y la supresión superrenal por un tratamiento crónico con los corticobios y aunque es raro hay que considerar la cardiopatía asociada a la miastenia en la evaluación preparatoria o sea que pedir una dictación de la hipoterapia y en cuanto a la miastenia en los restantes musculares ya le he dicho un poco pero para que quede bien claro los pacientes con miastenia pueden necesitar dosis más altas de SUCSI es decir en medio uno uno más cinco van a aceptar dos miligramos kilos para una secuencia de continuación rápida esto es debido obviamente a la menor ruptura de receptores que tenemos en la unión también como dije son muy sensibles a los no despolarizantes una respuesta impedecible la dosis inicial que vamos a necesitar es de un 10% de la dosis recomendada habitualmente el tiempo de recuperación suele ser muy variable suele ser bastante más largo en pacientes sin esta patología y a menudo no suele necesitarse relajación muscular para la cirugía porque los pacientes ya se encuentran debilitados muscularmente y con deseo florano o con suele realizarse y lograrse una relajación muscular adecuada para que los pacientes puedan operarse está muy buena la clase Santi igual te iba a preguntar algo no entendí una cosa que donde dice para revertir viste en pacientes que toman piridostigmina ¿qué dosis de neostigmina tengo que usar? o sea se utiliza uno en los que toman piridostimina es uno en 120 uno en 120 claro cada 120 de piridostimina un miligrama de neum bueno genial gracias gracias gracias